¡Una panela! ¡A vacunar! ¡Una panela! ¡A vacunar! ¡Vacuna de un añito! Por Antonella la van a vacunar en estos momentos ¿Qué pasó? Ya ha salido ¡Una panela! ¡Una panela! ¡Una panela! Ya, mi amor, ya no fue nada ¡Ya pasó! ¡Ya vamos! ¿Te traemos? ¡Suguetes! ¡Suguetes! ¡Guau! ¡Suguetes! ¡Guau! 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 El brazo no se lo tiene que mover ¿Qué? Va sentimental ¡Guau! 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 Hay un montón de chuchos. Vienen para acá otra vez. Es una jauría de chuchos. Una perrita es la que está en celo. La van siguiendo. Fue puércamo. Es una manada de animales. ¿Qué viene que hacía al respecto? Es triste. ¿Qué puede seguir? Yo voy a potenciar. Bueno, como todos saben quién es Maya Chiney, Matilda no puede ir para adentro. Y se los voy a enseñar. Ellos también son rescatados y anduvieran así como anda esta manada de chuchos. Pero no, están encerrados como que son monjes. Miren. Es Matilda. Este es Maya. ¿No veo la Chiney? Allá está Chiney. Ya lo vi. ¿Cómo está Chiney? Allá está Chiney, ve. Chiney tiene 14 años. Es un perro viejo. Ya hicimos bien las cuentas. Le gusta jugar con los gatos. Gracias a Dios. Papá lo compró a un dólar. Y le dio un buen amigo. Matilda, pues si ustedes saben la historia de Matilda. Ya iba a morir con el perrito adentro. No le podía salir. Y logramos rescatarla. A tiempo. Y Maya, pues nos llegaron a aventar por ahí. No les falta la comida. Y también tienen su agüita. Pero esa fuera la realidad. De esos perritos. Estamos aquí en el mundo de Trump. Aquí está el mío. Y el nuevo inquilino que me ha dado a posar. Ah, es cierto. Hay un gato. Hay un gato infiltrado. ¿Dónde está ese gato, amor? Esta vez. Este gato infiltrado se vino a meter. Cuando fue en un temporal horrible. Preguntamos y nadie, nadie, nadie sabe dónde salió. Él solo vive aquí en el muro de Trump. Él no... Él no... No entra hasta el fondo, amor. No. ¿Dónde vive él? En este corredor. En este corredor. Y pues, como más no podemos hacer, le hemos puesto comidita. Y le hemos puesto también su agua. No le he quitado los algodones. Ya no tenía la boca. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi princesa? Ah, pues sí. Es que vamos a comer pastel en tonelada. Bueno, despidámonos. Yo les quería que... Ah, bueno. Cuente. El pastel quedó bastante pastel porque, mire. Hubieron muchos invitados que no llegaron. Así que nos tocó comer de más. Y le dije... ¿Cuántos invitados no llegaron? Bastantes, amor. ¿De uno al diez? Por ejemplo, toda su familia. Que a última hora... Y ese es el problema, mire. Es que estaba difícil que lo haces arriba, amor. Hay que ser sincero. Sí, que sea sincero. Hay que ser sincero. Pero desde el inicio tienen que decir no, porque uno no manda a hacer las cosas. Para el próximo año le digo a Ami que vamos a celebrar dos fiestas. Y yo le digo que yo contenta. Una aquí y otra... Pero significa que va a haber más facilidades económicas. Mira, ahí está el gato, ¿eh? Pues sí. Traje pastel, amor, para darle a los vecinos. Ah, para darle a los vecinos. Sí, pero tú estás... No apretado, no va a aportar. Le voy a llamar, entonces. No, pero cuando ya lo tenga... ¡Loyda! ¿Está bien? Hola. No está Loida. ¿No está Loida? No. No está... Bueno. ¿Está el saúl? Ah, vaya. Es que este era el mismo video de la vacuna, ¿o no? ¿Por qué? No sé. Sí. Ese va a ser bien grande. ¿Qué es tú? Va. Entonces despídase. Va. Entonces este es el pastel. Y pues hubieron muchos que no llegaron a diseñarme. Pero es complicado. Había que atravesarse un río crecido. ¿Verdad que se llama? Yo vi bien grande el río. Hasta nos regresamos. Ajá. Es que en San Antonio es bien complicado entrar. Aparte que está lejos. Bueno, despidámonos. Despídase. Sinceramente crying session. ¿Nelita? 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 ¡Nelita! 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 Gracias.